La Consejalía de Mayores del Ayuntamiento de Agüímez comienza la ronda de asambleas e informativas por los distintos barrios del municipio donde hay centros municipales de mayores. El Centro Municipal de Mayores de Agüímez Casco acogió ayer el primero de estos encuentros cuyo objetivo fundamental es dar a conocer todos los recursos y servicios puestos en marcha por la Consejalía de Mayores del Ayuntamiento de Agüímez. Además de presentar la programación de actividades para el segundo cuatrimestre del año de los meses de mayo a agosto. En la reunión estuvieron presentes la Concejala de Mayores del Ayuntamiento de Agüímez y el Concejal de Participación Ciudadana, Marirós Rodríguez Galván y Agustín Santana Caballero, respectivamente. Equipo técnico de la Consejalía, el presidente de los Centros de Mayores, José Espino Socorro, vocales y personas colaboradoras. En el transcurso de la Asamblea se explicó el funcionamiento del Centro de Mayores de Agüímez Casco y se recordó las normas que regula la convivencia dentro de los centros. Finalmente se tomó nota de las distintas propuestas presentadas por las personas mayores, socias del Centro Municipal de Mayores de Agüímez Casco.